Allá van con el balón en los pies Y ninguno los podrá detener El estadio vibra con... Sí, sí, te entiendo Claro, pero es lo que te decía Es decir, es como muy importante No da igual Lo que tus hijos vean en la tablet, en el móvil, en el ordenador, en el Chrome, en donde sea No da lo mismo ¿Cómo que por qué? Bueno, mira, ahora voy a hacer un vídeo que lo explica Y cuando lo veas, si no te queda claro, hablamos ¿Vale? Bueno, te dejo, ánimo Sí, es una señora que me habla de sus hijos Y de que están realizando conductas extrañas Y que no sabe por qué Y que antes no ocurría Si ya sabemos que la juventud está mal Y la sociedad peor Pero a lo mejor tenemos el problema dentro de casa Y no nos hemos dado cuenta Es decir, vamos a ver Primero Mira, voy a empezar por el principio Ok, Google ¿Qué es manga? Este resultado viene de Wikipedia Manga es la palabra japonesa para designar las historietas en general Fuera de Japón, se utiliza tanto para referirse a las historietas de origen japonés Como al estilo de dibujo utilizado en estas Estilo de dibujo utilizado en estas Es decir, manga es un estilo de dibujo Que a través del dibujo animado Incorpora a nuestras vidas cosas a las que no estamos acostumbrados Ni con Pinocho, ni con el osito Winnie Tipo Oliver y Benji Los que sois de mi edad Los que sois de mi edad os acordaréis de un campo que iba pasando debajo de una persona que corría Con unos jugadores con unos ojos y unos rasgos muy marcados Bien, manga se convierte en una serie de dibujos en lo que llaman anime Ok, Google ¿Qué es anime? Este resultado viene de Wikipedia Anime, también escrito como anime y anime en español Es un término que engloba a la animación tradicional o por computadora de procedencia japonesa Tradicional, pero de procedencia japonesa O sea, cuando esas viñetas o esos dibujos se convierten en dibujo animado Cuando se mueven, cuando se hacen película o serie, se les llama anime Ay, pues no tiene nada malo Si eso solo son dibujos, no hay que ser exagerado Muy bien Lo que pasa es que el dibujo animado de procedencia japonesa Evoluciona de una forma casi natural O bien a la violencia Que podríamos decir, también hay películas de guerra que las colamos, tipo Rambo O bien a la pornografía Y eso, cuidado, porque no me atrevo ni a ponerlo en ejemplo O bien a lo diabólico Pedofilia, maltrato infantil, deformaciones, maltrato animal, sangre Y el que juega con fuego se quema Vamos a ver un poquito de lo que estoy diciendo Voy a poneros la parte violenta del manga este que se llama anime Repito que un ejemplo de lo pornográfico no me atrevo a ponerlo Porque se dibuja lo que no puede ni siquiera ver una cámara en una película porno Vamos a ver si sabemos de lo que estamos hablando Porque es que repito Puedes tener un problema Y hablo de Oliver y Benji Para los padres que sois de mi edad Porque este vídeo No es para niños Es para que lo vean los padres Y creo que es importante Y es urgente Y lo que no puede pasar es que digamos A mí no me pasará O a mí no me está pasando Y termino con lo diabólico Con un ejemplo Y se acabará el vídeo Y con la frase que he dicho al empezar hablando por teléfono No da igual lo que vean tus hijos en el móvil No da igual lo que vean en la tablet No da igual lo que vean en el Chromebook Y no os penséis No seáis cándidos Que tienen el Chromebook del colegio con un filtro O que mi hijo en el móvil no se descarga estas cosas Porque tristemente no es verdad Ya lo saben hacer Casi casi han nacido con eso Y nosotros no Somos de otra generación Despiértense padres Es urgente Pueden estar llevando a tus hijos Con tendencias violentas Pornográficas o diabólicas Sin que te hayas enterado Sí, lo repito Violento, pornográfico o diabólico ¡Alerta! Hasta el próximo vídeo